que le siguen en el orden correcto. Es un tanto complicado, pero vamos a tratar de verlo de manera lógica. Aquí les presento mucha información y no les voy a leer la diapositiva, pero estos son los principales cinco fármacos que nosotros hemos considerado nuestra piedra angular. Talidomida, lenalidomida, pomalidomida. Estos tres medicamentos son medicamentos orales y todos son inmunomodulatorios, pero debemos de tomar en cuenta algunas ventajas, algunas desventajas y también cuáles son los datos que apoyan esos medicamentos. De manera similar, bortezomib, carfilzomib, pueden inyectarse y cuál es su mecanismo, sus ventajas, sus efectos secundarios y cuál es la mejor evidencia para el uso de esos medicamentos. Vamos a revisar algunos de estos datos. Hoy contamos con tres nuevos fármacos. Ixasomib, que es un nuevo inhibidor de proteosomas, es medicamento oral y dos anticuerpos monoclonales, daratumumab y elotuzumab. Todo tiene sus ventajas, sus desventajas, sus beneficios clínicos y que usar para el paciente dependerá en cómo podemos equilibrar esas cosas. Entonces, dividí mi plática en tres secciones distintas. Ineligibles a pacientes que no son candidatos para trasplantes, pero con recién diagnóstico, los que sí son trasplantables y con recién diagnóstico y los que han residuado. Vamos a tratar de analizar esto y cómo puede ser útil configurar el tratamiento. Vamos a revisar algunos principios terapéuticos. Estos principios son importantes, el esquema puede cambiar, pero, en mi opinión, seguir estos principios es sumamente importante. Entonces, el primer principio que ha surgido de estos estudios es la terapia continuada, o sea, una terapia larga. En mi opinión, el estudio que aclaró esto fue este. El estudio FIRST del lenalidomide con dexametasona, administrado ya sea continuamente o lenalidomide dexametasona administrado solamente durante 18 siglos, o bien melfalan-predmisona-talidomide. Y entiendo que todos los fármacos podrán no estar disponibles en México, pero de cualquier manera, yo creo que los principios aplican. Lo que este estudio nos demostró fue que cuando se administró continuamente dexametasona y lenalidomide, los pacientes evolucionaron mucho mejor. Cuando lenalidomide y dexametasona se suspendieron, o melfalan-predmisona y talidomide se administraba, a los pacientes se evolucionaban mal. Entonces, lo que este estudio nos está diciendo es que si se administra lenalidomide y dexametasona durante 18 meses, o melfalan-predmisona-talidomide 18 meses, los resultados son muy semejantes. Lo único que diferenciaba era el continuar con el tratamiento. No podemos dar melfalan-predmisona y talidomide continuamente. Es necesario suspenderlo. Entonces, si lenalidomide y dexametasona se utilizan, deben de administrarse durante un tiempo largo. Esto nos dijo que no hay que suspender el tratamiento. Si el paciente está tolerándolo, hay que continuar con el tratamiento. El segundo principio, en mi opinión, que es muy importante, es la terapia triple o de tripleta. O de tripleta, y el estudio que elegí para esto es el estudio S0777. Lo que este estudio hizo fue administrar lenalidomide y dexametasona contra bortezomib, lenalidomide y dexametasona. A nadie se le hizo trasplante. Estos pacientes no recibieron trasplante. Esta es la tasa de respuesta global. Tasa de respuesta global. La terapia triple dio mejor respuesta, más respuestas más completas y más altas. Pero lo más importante, porque la respuesta no es lo único. En mieloma se puede administrar solo dexametasona y el paciente va a responder. Pero, ¿qué es lo que mejora el resultado a largo plazo? Esta es la sobrevida sin progresión. Y lo que es más importante, esta es la sobrevida global. Entonces, la sobrevida global con los tres fármacos fue mejor. Esto quiere decir que cuando se administraron los tres fármacos al paciente en promedio, los pacientes vivieron un año más. Entonces, a mí me parece que eso es la regla de oro. Si se puede demostrar que hay un beneficio en sobrevida global, ese es el mejor resultado posible. Entonces, tomando esto en cuenta, considero que el régimen de tres o el esquema de tres fármacos es muy importante. Pero también elegir los medicamentos. Si hay acceso a portezomil, enalidomida y dexametasona, parece que esa combinación es la más efectiva y el mejor esquema para un paciente que recién se ha diagnosticado. Entiendo, lo entiendo, soy originalmente de India y sé que cuando hay una limitación en los fármacos, siempre pensamos, si uso todos mis fármacos ahora, ¿qué es lo que voy a hacer después? Esa es una manera de pensar muy adecuada. Pero si utilizan el esquema correcto desde un principio, tal vez ya no se necesite una segunda línea posterior o podrán no necesitarse durante un tiempo muy largo. De hecho, hay algunos estudios que han estado sugiriendo que la terapia concurrente, la que se da junta con fármacos efectivos, es mejor que la secuencial con los mismos fármacos. Entonces, si se usa un esquema efectivo ahora, el paciente va a tener mejor resultado. Otra serie de estudios, o bien, otro principio en pacientes de recién diagnóstico que no pueden recibir trasplante son los anticuerpos monoclonales. Voy a tocar dos de estos estudios. El primero es el estudio Alcyon. Esto fue de daratumumab o dara con velcade-melfalán-prednisona contra velcade-melfalán-prednisona. Y no sorprende que el brazo de daratumumab fue mejor. Hubo 50% de reducción en riesgo de progresión cuando se administró el anticuerpo monoclonal. Basados en este estudio, daratumumab se aprobó en Estados Unidos. No lo usamos nosotros porque no usamos VMP. Usamos con mayor frecuencia bortezomib, lenalidomide y dexametasona. Pero si alguien tiene acceso a daratumumab y si están planeando utilizar bortezomib, melfalán-prednisona, es bueno dar los cuatro fármacos juntos. Otro estudio que se acaba de presentar en la reunión de ASH en diciembre es el estudio Maya. En este estudio, se administra daratumab con lenalidomide y dexametasona contra lenalidomide y dexametasona. Y la respuesta fue significativamente mejor con el anticuerpo monoclonal. Y este nos dio una gran diferencia. Entonces, de los anticuerpos monoclonales, debo decir que no es si se deben utilizar o no, sino más bien cuándo se deben empezar a utilizar tempranamente. Especialmente para pacientes que no son candidatos a transplantes, los monoclonales de primera línea deberán empezar a usarse muy pronto. Estamos proponiendo un estudio a hacerse en Estados Unidos comparando bortezomib, len y dex, contra dara, len, dex, para tratar de discernir cuál es lo mejor para len o dex. Y vamos a ver el siguiente principio para pacientes que no son candidatos a transplantes. Este es un estudio que también se presentó en diciembre. Y lo que el estudio decía era que estamos diciendo que el tratamiento debe de ser continuo, pero cuando administramos esteroides durante un periodo muy largo, los efectos secundarios son muchos. Y la queja principal de todos los pacientes con tratamientos de esteroides es si se puede suspender el esteroide, si se puede suspender el esteroide. Aquí la mitad de los pacientes recibieron lenalidomide y dexametasona nueve meses. Después se suspende la dexametasona. La otra mitad continuó recibiendo lenalidomide y dexametasona. Es la manera estándar en que se utiliza el tratamiento. Ambos fármacos son continuos. Lo que mostró el estudio es que los pacientes que solo recibieron lenalidomide tuvieron de hecho menos progresión. La razón es que pudieron quedarse recibiendo el tratamiento más tiempo. Los que recibieron lenalidomide y dexametasona tuvieron que suspender el tratamiento temprano por los efectos secundarios. Entonces, aunque puedan ver estas gráficas y pueden pensar que no hay diferencia, eso es lo bueno. Porque si incluso se suspende dexametasona después de nueve meses, no hay diferencia. Así es que no se necesita dexametasona con lenalidomide después de nueve o diez meses. Si el paciente respondió, se puede suspender la dexametasona. Y debido a eso, las tasas de respuestas fueron ligeramente mejores con solo lenalidomide, porque los pacientes continuaron con el tratamiento más tiempo. Misma idea, pero me lo voy a brincar. Entonces, en mi opinión, para pacientes no candidatos a trasplante y con diagnóstico reciente, los tratamientos que debemos usar en la actualidad son, los principios son, la terapia debe ser continua si es segura. Si el paciente empieza a tolerarlo, continúen dando el tratamiento. Los esteroides se pueden suspender después de una respuesta inicial. Después de unos ocho a diez meses, se pueden suspender la dexametasona.